Música Bueno gente, Jair Rodríguez se encuentra evidentemente afectado por esta derrota que acababa de sufrir frente al mejor Alexander Volkanovski desde mi punto de vista que hemos visto hasta ahora Se mostró de una manera sorprendente, Alexander Volkanovski marcó los tiempos de las peleas y era muy poco probable que Jair Rodríguez saliera victorioso de esa contienda la mayoría de las personas lo sabíamos, pero es que Jair Rodríguez se preparó de una manera sobrehumana hizo un muy buen campamento de pelea desde su punto de vista, desde sus palabras por supuesto y él dijo no solamente que se había preparado bien, sino que había sido el mejor campamento de pelea que había tenido hasta ahora y que se sentía en óptimas condiciones para llegar a coronar, en unificarnos ese cinturón de las 145 libras y convertirse en el campeón indiscutido de dicha edición fue realmente devastador para él, sin embargo no creo que sea el fin de su carrera es un tipo joven y que puede seguir ganando de manera consecutiva ciertas victorias y que de esta forma pues logre otra vez volver a pelear por ese cinturón ya sea contra Alexander o ya sea con el que esté en ese momento, en un futuro evidentemente uno de los que estuvo hablando precisamente sobre esta pelea fue Chito Vera que estuvo dando un poco su opinión sobre lo que ocurrió y yo concuerdo con él, él dijo que esto es parte del juego o sea que a veces cuando se enfrentan tipos tan duros como ellos dos como es Alexander Bukanovsky y como es Jair Rodríguez pues que la pelea se decanta por instancias y que cualquier cosa puede decantar la balanza hacia un lado o hacia otro es cierto que los dos son peleadores que están en la élite son dos peleadores que están prácticamente en su prime actualmente Alexander Bukanovsky llega en su prime desde hace mucho tiempo sobre todo en esa división de las 145 libras y esto es impresionante, ok pero que Jair Rodríguez venía con bastante fuerza venía haciendo victorias importantes por ejemplo la que le hizo a George M por ese cinturón interino venía de buena manera sin embargo topó contra un Alexander Bukanovsky que hizo un plan de juego sumamente bueno yo creo que a pesar de lo que dijo por ejemplo Chito Vera que concuerda en una parte con eso pero después lo que dijo consecutivamente fue que los dos tuvieron su momento que Jair Rodríguez tuvo sus buenos momentos con sus patadas en un round y que Alexander Bukanovsky supo volver a retomar el dominio de la pelea yo creo que Alexander Bukanovsky directamente tenía el dominio de la pelea en general, en lo absoluto solamente que hubo una pequeña instancia que Jair Rodríguez en lo que era el striking supo golpear de buena manera en dos o tres ocasiones pero esto para nada marcó el ritmo de la pelea en lo absoluto Alexander Bukanovsky se mostró sumamente superior si bien evitó directamente hacer striking contra Jair Rodríguez al final termina ganándole precisamente en el striking termina ganándole con aquel cruzado de derecha hay muchas personas que han estado hablando sobre el cabezazo, etc incluso yo lo mencioné en el video que estuve hablando sobre el análisis de la pelea y si pudiéramos decir que el cabezazo fue parte de... pero no fue parte esencial no fue lo que realmente conectó y dejó mal a Jair Rodríguez sino que la pelea ya venía desde mi punto de vista con ciertas pautas que mostraban que Jair Rodríguez iba a salir como perdedor al final de esa pelea si la pelea llegaba hacia las tarjetas de los jueces evidentemente Jair Rodríguez no tenía nada que hacer o por lo menos hasta lo que se mostró en ese momento que recibe la finalización que recibe el tique yo Alexander Bukanovsky estaba haciendo una pasada por arriba sobre todo en lo que era la pelea de suelo no en el striking simplemente se mantuvo ser una pelea de dominar a Jair Rodríguez en el suelo que era una cosa evidente era una cosa que muy probablemente iba a ocurrir que yo estuve hablando sobre eso y que era lo que todo el mundo esperaba una especie de Kavindumagomedov era lo que todo el mundo esperaba no podíamos ver algo diferente debido a que si Alexander Bukanovsky empezaba a arriesgar contra Jair Rodríguez pues podía salir mal parado y esto es algo que también el entrenador de Alexander estuvo diciendo en ciertas declaraciones que estuvo dando no puedes hacer cosas diferentes no te puedes dormir con un tipo como Jair Rodríguez que es tan impredecible que es tan versátil que te puede sacar patadas de cualquier sitio que te puede sacar combinaciones de cualquier sitio y evidentemente lo intentó Jair Rodríguez lo intentó hizo sus combinaciones intentó tirar esos highlights que él tira sin embargo no llegó a gran cosa debido a que Alexander Bukanovsky es un tipo que está muy fuerte que logra tener una cierta capacidad de asimilación de golpes bastante importante tiene un cuello muy corto es un tipo que aguanta los golpes de manera bastante efectiva y luego contra golpea bastante fuerte no tiene esa gran fuerza de pegada ok que esto es algo a remarcar pero es que ese volado conectó muy bien conectó en un punto seco directo pues Jair Rodríguez cuando tira esas patadas de cierta manera se abre bastante y Alexander Bukanovsky en ese preciso instante supo acortar la distancia y supo conectar muy bien pero yo creo que Jair Rodríguez no debería venirse abajo en ese video que él estuvo haciendo que estuvo hablando un poco con su público en general pues se le veía bastante desanimado bastante decaído ok como culpándose porque no pudo retener ese cinturón interior no lo pudo unificar y que de ciertas formas él siente que pues desilusionó a lo que es la afición mexicana y pues no solamente él Brandon Moreno también perdió su cinturón pero es que esto es parte del juego a veces se pierde a veces se gana hay peleadores que son más dominantes como lo es por ejemplo Alexander Bukanovsky pero cualquier momento en cualquier instancia de la pelea con cualquier otro peleador esto puede parar ok y lo vimos por ejemplo en otro caso algo parecido no en lo que es Camaro Guzmán en las 170 libras luego de ser tan dominante luego de ser tan marcada la fuerza que tenía él todo lo dominante que él había sido durante tanto tiempo y que al final con una patada en la cabeza en una pelea que él prácticamente tenía dominada pues que las cosas cambiaron en lo absoluto y luego en una revancha vuelve a perder por lo tanto esto es algo que puede ocurrir en cualquier momento otro ejemplo parecido no de dominación sino más bien un ejemplo de cómo pueden cambiar las cosas de un momento a otro dentro de una pelea si te descuidas es en esa misma cartera era lo que pasó con Robert Whittaker y Drikus Duplessis Drikus Duplessis desde mi punto de vista iba perdiendo una pelea a todas luces lo que era el Strikings estaba viendo bastante mal estaba recibiendo golpes estaba recibiendo combinaciones estaba siendo dominado Robert Whittaker estaba simplemente presionando en la pelea haciendo su plan de juego haciendo lo que él sabe hacer por ejemplo en el Strikings porque Robert Whittaker en general es un tipo bastante completo y a pesar de todo esto a pesar de que tenía la pelea donde él quería en ese segundo asalto a mediados del segundo asalto pues Drikus Duplessis conecta un jab de manera fortuita y termina la pelea con un tique yo impresionantemente por lo tanto no hay que venirse abajo Jair Rodríguez tiene que seguir adelante tiene que seguir con su carrera como peleador que hasta ahora es bastante buena él tiene que seguir tiene que seguir entrenando y tiene que seguir entrenando tan o más fuerte de lo que lo ha hecho hasta ahora porque esto fue otra cosa de la cual él estuvo mencionando en estas declaraciones él dijo como que no promete que va a entrenar más fuerte porque siempre entrena muy fuerte para cada una de sus peleas él no es que entrena muy suave para esta y muy fuerte para la otra no él entrena al mismo nivel siempre está bien eso él cree ok eso es lo que él cree hay entrenadores que logran sacar un gran provecho de sus discípulos o que es impresionante por lo tanto decir que él entrena al máximo quizás desde su punto de vista entrena al máximo pero quizás si él se empieza a juntar con otro tipo de entrenadores o directamente conserva los que ella tiene pero incluye otros más con digamos que alguna especie de pelea de suelo que se entrena en X o Y circunstancias en X o Y departamentos de la pelea donde mejore ciertos huecos que evidentemente mostró en la pelea sobre todo en su pelea de suelo contra Alexander Volkanovski pues quizás mejore aún más de lo que ya lo ha hecho hasta este preciso instante o sea decir que siempre entrena al máximo es real pero puede entrenar aún más puede llevar su modo de juego su plan de juego puede llevar sus habilidades ¿no? a un sistema superior a un lugar superior ¿ok? que quizás hasta ahora no ha alcanzado porque quizás no tiene el rigor suficiente en esos departamentos de la pelea por supuesto Jair Rodríguez es un tipo bastante aguerrido y yo creo que él va a salir de esta bastante bien él va a seguir con su carrera y es lo que yo espero sinceramente porque es un tipo muy bueno y es un desperdicio venirse tan abajo por una derrota contra un tipo que se sabía superior engañarnos ¿ok? al decir que Jair Rodríguez tenía grandes oportunidades está mal yo creo que Jair Rodríguez no tenía esas grandes oportunidades si tenía ¿ok? porque es un tipo como ya les dije impredecible es un tipo que podía hacer algún highlight de estos que él hace ¿ok? y podía decantar la pelea hacia su favor en cualquier momento pero no ocurrió no tuvo digamos que no la oportunidad quizás no generó la oportunidad o quizás directamente Alessandro Volkanovski no dejó que él generara esa oportunidad manteniendo todo el tiempo la pelea lo más cerca posible evitando los intercambios con él evitando dejar mucha distancia ¿ok? pero que Jair Rodríguez yo creo que puede volver a hacer un buen campamento de pelea puede hacer otra combinación de victorias una secuencia de victorias consecutivas y volver a venir a pelear por el cinturón él es capaz de hacerlo él tiene la capacidad de hacerlo y creo que lo va a hacer creo que él no es un tipo que se va a venir abajo del todo si bien lo que vimos en esas imágenes es un tipo bastante de caído yo creo que él tiene que tomarse un tiempo ahora o sea recuperar las heridas sanarse un poco y volver a ir al gimnasio volver a entrenar volver a mejorar más buscar esa mejora ¿ok? como mismo lo dijo Alessandro Volkanovski en la conferencia en la pequeña entrevista que le hacen luego de esa victoria pues él dice que a pesar de la posición en la cual él está que la próxima semana va a ir al gimnasio es evidente que él tiene que operarse una mano es evidente que tiene que pasar por una cirugía por cierta lesión recurrente que él está teniendo en un brazo pero que él siente y él sabe que lo que hay que hacer es seguir entrenando no dejarse caer a pesar evidentemente de la posición en la cual él se encuentra actualmente es un tipo que tiene un hambre impresionante a pesar de que lo ha ganado todo en su división a pesar de que sigue manteniendo su cinturón durante muchísimo tiempo durante varias peleas importantes que ha tenido contra peleadores sumamente importantes contra peleadores muy buenos como es el caso por ejemplo de Max Holloway como es el caso que siempre lo menciono y es el de Brian Ortega que le mostró una pelea sumamente buena a Alexander Volkanovski que estuvo al borde de someterlo en dos ocasiones por lo tanto Alexander Volkanovski ha sabido salirse de todas estas adversidades y no se viene abajo es un tipo que sigue entrenando fuerte que sigue con la misma hambre que tiene desde un principio por lo tanto esto lo deja en una posición verdaderamente de ventaja contra otros peleadores de la división y Jair Rodríguez tiene que tomar esto como una experiencia más del juego como una experiencia más en las peleas perdió si perdió contra un tipo sumamente bueno contra un campeón sumamente dominante y la forma es seguir entrenando es la forma de seguir adelante yo creo que Jair Rodríguez tiene la capacidad como ya les dije de volver a encadenar victorias y de volver a pelear por el cinturón pero tiene que seguir entrenando y tiene que buscar algunas mejoras en su juego tiene que mejorar su juego de suelo tiene que mejorar incluso en su striking no dejar huecos como el que dejó cuando pateó y que precisamente se come ese cruzado con la mano derecha de Alexander Volkanovsky evitar precisamente este tipo de cosas y él lo puede mejorar simplemente con entrenamiento entrenando de la forma correcta con las personas correctas desde mi punto de vista él tiene un muy buen equipo pero incluso puede mejorar este equipo aún más desde mi punto de vista así que nada gente yo lo dejo por aquí no olviden de suscribirse y regalarnos un like nos vemos en el próximo video chau 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 chau